Con relación a la plataforma Aurora, informamos que al corte de esta mañana se habían producido un total de 187.096 interacciones con los usuarios de la misma, tanto nacionales como internacionales. El número de asistencias médicas remotas ascendió a 5.411 y el número de casos de emergencias resueltos 237. Con relación a los pacientes de hospital, informamos de un total de 588 pacientes hospitalizados, 128 de los cuales están en unidades de cuidados intensivos, un total de 8 fallecimientos nuevos y 27 pacientes que han sido dados de alta de las áreas de hospitalización. Por otro lado, queremos informar que en el día de hoy, al día de hoy, el número de pruebas de PCR, según el boletín, es de 16.682 para el PCR y 41.127 de pruebas rápidas que teníamos hasta el día de ayer, sumando un total de 57.809 pruebas en total. Pasamos a dar lectura al boletín número 32. La situación global del COVID-19 es la siguiente. 2.241.359 casos confirmados a nivel global, de los cuales 81.153 casos confirmados a nivel casos se registraron en el día de ayer. El número de defunciones totales a nivel mundial ascendió a 152.551, de los cuales 6.463 defunciones fueron del día de ayer. En la región de las Américas se han reportado un total de 821.860 casos confirmados y de ellos 37.589 casos nuevos en el día de ayer. El número de defunciones ascendió a 38.258, de los cuales 2.516 fueron defunciones ocurridas en el día de ayer. El total de casos confirmados para República Dominicana es de 4.964, con un total de 284 casos nuevos, 235 fallecidos, una tasa de letalidad de 4.7%, 416 ciudadanos recuperados, 11.718 descartados por pruebas de laboratorio y el total de muestras de PCR procesadas, como acabo de decir, ascendió a 16.682. De los casos nuevos confirmados y anteriores, tenemos un total de 946 personas en aislamiento hospitalario, 3.367 en aislamiento domiciliario, 416 recuperados y 235 el total de fallecidos a la fecha, con una tasa de letalidad de 4.7%. Los casos recuperados corresponden el 50%, es decir, 208 al Distrito Nacional, 11%, 46 a la provincia, 11% 45 a Santiago, 9% 38 a la provincia de Duarte, 4% 15 a la provincia de La Vega. La positividad se mantiene en las últimas cuatro semanas en un 30%. El 54% de los casos confirmados corresponden a hombres y el 83% de ellos a edad mayor a los 60 años. Paso a leer la situación por provincia de este boletín. El Distrito Nacional registró ayer 83 nuevos casos, acumulando 1.281, con una positividad de 23%, un total de 208 recuperados, dos fallecimientos y un total de 32 acumulados durante todo este periodo epidémico. Asua, un caso, 23 acumulados, unos recuperados, ningún fallecimiento. Bauruco, cero casos, cuatro acumulados, unos recuperados, cero fallecimientos. Barahona, cero casos nuevos, 25 acumulados, unos recuperados, cero fallecimientos. Dajabón, cero casos nuevos, uno acumulados, cero recuperados, cero fallecimientos. Duarte, 25 casos nuevos, 486 acumulados, tasa de positividad de 43%, recuperados 38, cero fallecimientos. Elías Piña, continúa en cero sus indicadores. El Ceibo, cero casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimientos. Espaillat, un caso nuevo, 138 acumulados, unos recuperados, ningún fallecimiento. Independencia, cero casos nuevos, uno acumulado, unos recuperados, cero fallecimientos. La Alta Gracia, tres casos nuevos, 93 acumulados, cinco recuperados, cero fallecimientos. La Romana, tres casos nuevos, 92 acumulados, cuatro recuperados, cero fallecimientos. La Vega, 21 casos nuevos, 351 acumulados, 15 recuperados, cero fallecimientos. María Trinidad Sánchez, cuatro casos nuevos, 68 acumulados, cinco recuperados, un fallecimiento. Montecristi, un caso nuevo, 16 acumulados, unos recuperados, cero fallecimientos. Pedernales, cero casos nuevos, tres acumulados, cero recuperados, cero fallecimientos. Perabia, un caso nuevo, 35 acumulados, cero fallecimientos. Puerto Plata, 14 casos nuevos, 157 acumulados, ocho recuperados, cero casos de fallecimientos. Hermanas Miraval, cero casos nuevos, 121 acumulados, cinco recuperados, cero fallecimientos. Samana, cero casos nuevos, 19 acumulados, cinco recuperados, cero fallecimientos. San Cristóbal, un caso nuevo, 115 acumulados, cuatro recuperados, cero fallecimientos. San Juan, seis casos nuevos, 38 acumulados, unos recuperados, cero fallecimientos. San Pedro de Macorís, un caso nuevo, 54 acumulados, siete recuperados, cero fallecimientos. Sánchez Ramírez, cuatro casos nuevos, 122 acumulados, dos recuperados, cero fallecimientos. Santiago, 41 casos nuevos, 635 acumulados, 45 recuperados, cinco fallecimientos nuevos. Santiago Rodríguez, un caso nuevo, 17 acumulados, cero fallecimientos. Valverde, cero casos nuevos, 28 acumulados, dos recuperados, cero fallecimientos. Montseñor Nohuel, nueve casos nuevos, 142 acumulados, diez recuperados, cero fallecimientos. Monte Plata, cero casos nuevos, 11 acumulados, cero fallecimientos. San José de Ocoa, cero casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimientos. La provincia de Santo Domingo, 64 casos nuevos, 871 acumulados, tasa de positividad de 29%, recuperados, 46 y un fallecimiento. Los totales para este boletín es de 284 casos nuevos, con un acumulado de 4,964 a nivel nacional. Una positividad de 30%, 416 ciudadanos recuperados del COVID-19, nueve fallecimientos, con un acumulado de 235 personas fallecidas. Por lugar de residencia, el 79% de los fallecidos corresponden a San Francisco de Macorís, 27% a Santo Domingo de Guzmán, 14% a Santiago, 12% a Santo Domingo Este, 4%, 5% a Santo Domingo Este, 4% a Santo Domingo Norte, 4% a San Francisco de Macorís, 3% a San Francisco de Macorís, 3% a San Francisco de Macorís, 3% a Puerto Plata. La edad media de los fallecimientos subió de 62 a 63 años. De ellos, 25% tenían hipertensión arterial, 20% diabetes mellitus y 5% enfermedad pulmonar crónica. Con relación a las recomendaciones, el Ministerio de Salud Pública mantiene las medidas de higiene anteriormente indicadas en los boletines ya precedentes de higiene general, intradomiciliaria, personal y de las calles, e igualmente el mantenimiento de manera obligatoria para la circulación en el ámbito público, en espacios de aglomeraciones de personas como mercados, supermercados, colmados, galleras, etc. La mascarilla es obligatoria para todos los ciudadanos en la circulación en la vía pública. Igualmente, estamos recomendando a las familias aumentar la higiene de pisos y superficies de mucho toque y retoque dentro de las viviendas y los ambientes de trabajo con soluciones de hipoclorito de sodio para su limpieza. A los prestadores de servicio, realizar la notificación obligatoria que se ha indicado para todos los casos de hospitalizaciones, la notificación obligatoria de las pruebas rápidas que practiquen a la Dirección Nacional de Epidemiología hecha de manera obligatoria.